¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de Hablando se Entiende la Gente. Es la primera clase, vamos a explicar los parámetros de calificación, vamos a ver algo de tema y pues vamos a ver algunos avisos generales. Primeramente les recuerdo que posiblemente estén personas nuevas, que sea su primera materia y su primera vez tal vez en llevar una clase tanto en línea y como utilizar Classroom. Tengo que dar por hecho que ustedes ya saben usar Classroom, de todas formas terminando la transmisión en una par de horas les voy a enviar un tutorial que muchos ya lo han visto pero si lo quieren volver a recordar o eres nuevo y no sabes cómo usar Classroom te puede servir un poco para que aprendas cómo usar Classroom ya que en esta clase pues no voy a explicar esa parte. También les recuerdo poner su nombre completo y poner la palabra presente para tomar la asistencia. Se encuentra en el chat derecho, hay un chat en estos momentos, algunos ya están, veo ya que están poniendo su nombre porque significa que ellos ya saben más o menos la metodología de la clase. Los que son nuevos hay que poner su nombre y la palabra presente, este es para la asistencia de la clase. En caso de que me estés viendo por celular en la parte de abajo te puede aparecer el chat. Muy importante si por algún motivo no puedes ver la transmisión en estos momentos, obviamente no vas a poder poner tu nombre. Al finalizar la transmisión el chat se desactiva, ya no se puede poner nombre ni nada por el estilo. Así es que vamos a comenzar con la revisión de la evaluación. Primeramente la evaluación va a cambiar un poquito, la materia es hablando se entiende la gente, primeramente. Son pocas sesiones, no son muchas. Entonces empezamos el día de hoy, sábado 10 de octubre, 9 de la mañana, muy importante. Suelo comenzar exactamente a las 9 de la mañana la transmisión. También va a ser nada más los sábados y más o menos me tardo una hora lo mucho. Para que la otra hora pues tengan como para leer un poquito los trabajos y si tienen dudas, pues en ese tiempo poder preguntar. O cosas relacionadas con lo que es la educación nada más. El horario va a ser entonces de 9 a 11, sábados 10 de octubre empezamos y termina el 31 de octubre. Termina el día de qué? El día de Halloween. El día del triqui triqui termina la clase. Así es que en esa ocasión, cuando sea el 31 de octubre, en la noche, pues pedirán su triqui triqui. Bueno, vamos a ver también qué libro lo pueden descargar de la página o si no, control escolar, pues les va a enviar el libro porque veo que tienen problemas algunos. Entonces, para que lo pidan a control escolar. Recuerden que el libro es totalmente gratuito y de ese libro vamos a basarnos prácticamente las pocas sesiones que vamos a tener. También importante la forma de evaluación. 50% tareas, es decir, las actividades que se dejan para que las hagas en tu casa. Después, el 30% video aportación. Quiero aclarar que ese video aportación solamente va a ser un video, pero este video es hasta la última clase, se podría decir, que lo tienen que hacer o la última semana. Por lo pronto, lo del video aportación no lo voy a explicar en esta sesión, lo voy a explicar en la siguiente sesión, para que la siguiente sesión vengan todos y vean la transmisión porque voy a explicar qué trabajo tienen que hacer en el video aportación. Cómo se hace el video aportación, algunos ejemplos de cómo lo pueden hacer. También, cómo entregármelo a mí, ese video aportación de cada uno de ustedes, ya que el video aportación es de manera individual. Pero eso lo voy a explicar la próxima semana para que, pues, no falte. Y 20% de la participación. Hoy vale el 20%. La participación está fácil. Ya saben que les recomiendo primeramente abrir Word y empezar a escribir, ¿no? Empiezan a escribir, escribir, escribir. Y, obviamente, tienen que ser 100 palabras. En este caso, ¿cómo van a medir las palabras? Bueno, primeramente escriben aquí y en la parte de abajo les va a aparecer cuántas palabras tienen. Vamos a ponerle unas separaciones porque me marca toda una palabra. Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, aquí llevo tres palabras. Hacia abajo, al lado izquierdo, dicen las palabras que aparecen. Hola, ¿cómo estás? Llevo apenas tres. Entonces, yo tengo que hacer 100 palabras como mínimo de la participación que se ve en clase. Es decir, ahorita están viendo la clase, vamos a ver temas. Y tienen que poner ustedes su participación en 100 palabras mínimo. Seleccionan, clic derecho copiar o control C y se van, obviamente, a trabajo de clase, pegar y ya tienen sus 100 palabras. Vale el 20% la participación. Veo que muchos todavía no entienden los de las 100 palabras, hacen menos de 100 palabras, algunos hasta 20 palabras. Otra vez, obviamente, no es válida la participación, yo recomiendo que lo hagan en Word para que después copien y peguen y no tengan que contar las palabras, sino van a tener que hacerlo por separado. Uno, dos, tres y así se van a poner a contar, pero van a perder mucho tiempo estar contando. El libro es Hablando se entiende la gente, entonces ustedes se entienden que ya lo tienen. Vamos a hacer algunos ejercicios de aquí del libro, obviamente no todos, porque recuerden que algunos tienen revista y nosotros no tenemos la revista. Así es que vamos a comenzar ya con la clase y recuerden la siguiente clase no faltar porque voy a explicar lo del video, que vale el 30%. Vamos a ver la actividad número 1, página 8 y dice lo siguiente, lo que nos hacen diferentes, observa las imágenes, tienes que observar las imágenes y reflexiona, ¿qué tienen en común las imágenes? ¿Crees que solo los seres humanos cuentan con el lenguaje? ¿Cómo es el lenguaje de los animales? Entonces viendo estas imágenes ustedes se pueden dar una idea y van a contestar estas preguntas que serían, contestar preguntas, les vamos a poner aquí, contestar preguntas, página 8. Prácticamente tienen que hacer eso, realmente los ejercicios están fáciles. Luego dice, es hora de escribir. Describe lo que sucede en cada una de las imágenes, fíjate en el lenguaje utilizado por los animales. Entonces aquí lo que tienen que hacer es ver las fotografías primero, ven las fotografías, ven las fotografías y ustedes poner aquí qué creen que tratan de decir estos animales o qué creen que digan a estos animales o que ven en la foto. Ustedes cuando hagan el trabajo lo pueden hacer obviamente en Word, pueden copiar una imagen de internet de varios leones o si lo quieren dibujar en otras clases que es de partir de esta materia, muchos llegan a dibujar porque muchos lo hacen en el cuaderno. Ahorita voy a explicar esta parte, se me olvidó explicarles de cómo se entregan los trabajos, ahorita lo explico. Entonces ya saben, ya sea Word o en el cuaderno lo pueden hacer, si lo hacen en el cuaderno sacan foto con su celular y lo suben a Classroom, si no pues directamente en Word. Entonces sería la página 9 y contestar para qué y cómo se utiliza el lenguaje en los animales, para qué utilizamos el lenguaje de los seres humanos. Entonces sería contestar en base a los cuadros, página 9. Prácticamente es ver nada más la imagen y describirla. Después nuevamente dice, expresa brevemente la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje de los animales. Ustedes aquí lo van a contestar en base a su conocimiento. Si alguno de ustedes dice, yo quiero investigar más, lo puede hacer, perfecto. Estaría genial que lo realicen. Solamente va a ser esta pregunta la que van a hacer. Es hora de, vamos a ponerla aquí. La de, es hora de escribir para que sepan cuál va a ser. Es hora de escribir. Escribir, parte de arriba la vamos a poner aquí, parte de arriba, página 10. Porque la otra parte tiene la revista y nosotros no tenemos la revista. Después dice lo siguiente, es hora de escribir. De acuerdo con el texto y lo que tú piensas, escribe en la siguiente tabla para que se utilicen el lenguaje de los animales y los seres humanos. Desgraciadamente no tienen esto. Entonces no se puede hacer. Así es que se salvaron. Esto tampoco porque va a ser ligada a la revista. Siguiente tema se podría decir, el 12, número 12 de la página. La humanidad, a diferencia de los animales, utiliza muchos medios de comunicación, entre ellos la lengua, los guiños, las señales, los dibujos y los gestos. De estos lenguajes, el más eficaz es la lengua. La lengua está vinculada a la cultura de la que formamos parte. Por medio de ella conocemos el mundo, comprendemos a otros seres humanos y somos capaces de expresar nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, metas y aspiraciones. Asimismo, es un instrumento que nos permite pensar y ser autónomos. Si bien aprendimos la lengua y la cultura de nuestros padres, somos también agente de cambio. Pues a través del uso cotidiano transformamos poco a poco la lengua y la cultura en que vivimos. Lea la siguiente oración. Hablando se entiende la gente. Es hora de escribir. Escribe seis palabras que pasen por tu mente al momento de leer la frase anterior. Entonces tendrían que hacer esta. Vamos a poner aquí la número cuatro, que sería complementar las seis palabras que piden. Seis palabras. Realmente está muy facilito. Entonces lo único que tienen que hacer es leer. Hablando se entiende la gente. Y pues ya ponen sus seis palabras, ¿no? Después seguimos con esta lectura. Tenemos aquí una persona grande de edad en la fotografía. Dice lo siguiente. Para leer, lee la siguiente situación. A Elisa le pidieron en su círculo de estudio que buscara el significado de la palabra comunicación. Preguntó a sus amigos y buscó en un diccionario. Encontró los siguientes significados. Típico de diccionario. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato entre dos o más personas. Conducto de unión entre ciertas cosas. Elisa observó los diversos significados que tiene esta palabra y se desconcertó por la diferencia en las respuestas. Después dice lo siguiente. Pregunta a tres personas qué significa para ellos la palabra comunicación. Anota sus respuestas en las siguientes líneas. Esto estaría interesante hacerlo. Pero bueno, en este caso yo recomendaría mejor buscarlo en algún libro o en alguna página de internet o en un diccionario. La palabra comunicación, pero de tres fuentes. Es decir, tres libros o tres páginas de internet. En vez de preguntarle a una persona. Entonces sería buscar el concepto. El concepto de comunicación. Y serían tres. Obviamente voy a poner aquí que son tres. Tres y la página sería la número trece. Miren, es trece de la mala suerte. Pero para ustedes será el de la buena suerte. Número seis. Bueno, la tarea es seis, pero ahorita vamos a ver qué pasa. Dice, es hora de escribir ahora los significados que haya significado de la palabra comunicación. Bueno, esto se supone que alicionen aquí, es que no tienen que hacerlo. Después, página catorce, lo último hay que leerlo. Dice, es cierto que las personas utilizamos de distintas maneras la comunicación. Por ejemplo, al entablar una relación que puede hacerse a través de la transmisión de señales con un código común. Como un medio que permite unir lugares o casas, pueblos, casas, escaleras, cables, entre otras, a través de escritos para proporcionar o solicitar información, o presentar temas y asuntos específicos, para resolver conflictos mediante el diálogo, respetando las opiniones y puntos de vista de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Es hora de escribir. Dice, en los siguientes enunciados sustituye la palabra escrita en color amarillo por otra palabra que exprese el mismo sentido. Cuida que el enunciado no pierda coherencia para que tenga el mismo significado. Existen aquí cuatro enunciados y ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar la palabra que está en amarillo por otra palabra, pero que no se pierda la coherencia de la lectura. Ejemplo, debo comunicar a mi compañero el desperfecto de la máquina. De que otra manera puedo decir, debo, yo cambio la palabra por la cual yo creo que va a ser la mejor, la pongo a mi compañero el desperfecto de la máquina. Y así tienen que hacer los cuatro, en este caso los que tienen libro de manera física, pues lo pueden hacer aquí, pero usted sería la cuestión de hacerlo en Word o en el cuaderno. Bueno, entonces sería aquí, vamos a ponerle aquí la sustitución de la palabra comunicación, la sustitución, sustitución de la, bueno, sustitución de las palabras, porque no todos dicen lo mismo, de la palabra. Son cuatro, vamos a ponerle aquí, son cuatro. Y sería la página catorce, página catorce. Muy bien, seguimos. Es hora de escribir nuevamente, dice, escribe en la tabla situaciones en las que se dé la comunicación en tus actividades diarias. Te pone dos cuadros, el ámbito y una situación. Ejemplo, personal. Situación, y aquí ustedes pondrían una situación en la cual se comunican. Después, familiar, y aquí ponen la manera en que se comunican. Comunitario, es decir, a lo mejor vas al mandado o vas a la calle y hablas con alguien. Ponen aquí un ejemplo de lo que pasó. Aquí, laboral, si están trabajando, pues ponen de qué manera se comunican en el trabajo. Prácticamente, aquellos que no entendieron, porque vi que algunos se quedaron como que, bueno, no entendí. Nuevamente lo explico. Lo único que tienen que poner, ustedes en su vida común existen estos ámbitos. La parte personal, la parte familiar, la social o la de la calle, podemos decirlo así, y el trabajo. De qué manera ustedes pasan la comunicación o en qué momento pueden decir, ah, yo estoy comunicando algo en esta etapa. En lo personal, ponen algún ejemplo. En lo familiar, ponen un ejemplo. Comunitario, un ejemplo. Comunitario puede ser en la calle o en una tienda. Y laboral, pues en el trabajo. Si no trabajan, pues en este caso pueden omitir eso. Pero si trabajan, o no, no. Los que no trabajan, pongan aquí escuela. Aunque sea virtual. Entonces sería la página número 16, página número 16, complementar, complementar el cuadro. Página 16. Ya falta poquito para terminar la sesión. No duran muchos. Luego dice lo siguiente. Bueno, ustedes no tienen esta revista de antología, así es que esto no lo pueden hacer. Aquí vemos la fotografía de dos personas. Aparentemente están platicando. Vamos a ver de qué trata, ¿no? Es cierto que la comunicación humana se caracteriza por la interrelación que se establece entre las dos personas que participan en un determinado contexto. Para que nuestro mensaje pueda comprenderse, es necesario considerar cómo, a quién, a través de qué y en dónde darlo a conocer. A esta interrelación se le denomina circuito de la comunicación. Y que se realiza por un emisor, un receptor, el mensaje, entre paréntesis pone, que se envía a través de un código. El canal o medio por el cual se transmite y el contexto, es decir, la situación que une a emisor y receptor. El circuito de la comunicación. Es un medio a través del cual dos o más personas pueden intercambiar mensajes. Ya sean orales, escritos o corporales. Esto sucede mediante un proceso en el cual se relaciona el emisor, quien es la persona que comunica. El mensaje, el receptor, la persona que lo recibe. En este intercambio, el papel que desempeña cada uno se alterna a propiciar la respuesta o retroalimentación de forma inmediata. En este texto vamos a explicar rápidamente las tres formas de comunicarse. Primero, de manera oral. ¿Qué es la parte oral? Simplemente hablar, nada más. ¿Hablas con alguien? Sí, ya te estás comunicando. La parte escrita también uno se puede comunicar de manera escrita. Muchos de ustedes preguntan, ¿escrito? ¿Pero cómo si no estoy hablando? Pues escrito puede ser una instrucción, un folleto, el periódico, un libro, una revista, alguna notificación que te dieron por escrito. Eso sería una comunicación por escrito. En este caso, ustedes que están en la escuela, suponiendo que estuviéramos de manera física y alguno de ustedes hace una travesura, yo le pongo un reporte y en el reporte le pongo por qué fue obviamente el problema. En ese caso sería una comunicación. Te comunico que estás en un reporte. O imagínense que sus papás les dicen, ¿sabes qué? Se portó mal su hijo en la institución educativa. Le vamos a poner un citatorio. El citatorio sería la comunicación. Esa es una forma de hablarse, podría decir, de manera escrita. Prácticamente escribir. Entonces, muchos de ustedes se comunican muchísimo, pero muchísimo en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en Hi-Fi, MySpace. En todo eso, ustedes se comunican por escrito, porque siempre están en escrito. Eso sería la comunicación en escrito. Corporales, muchos dirán ustedes, ¿y eso qué es corporales? Corporales se refiere cuando una persona a lo mejor está enferma y dice, me duele mucho el pie, me duele mucho esta parte. Se está comunicando y hace incluso la señal de, me está doliendo tal lugar de mi cuerpo. O a lo mejor cuando ustedes van por la calle y de repente ven a un policía que se para con sus motos y dice, voy a ver de qué manera hago que la gente pase rápido en los carros o se detengan. Y obviamente el policía se pone ahí como a bailar, que pásale, que alto, que espérate. Eso sería algo corporal. El policía en ese momento a nadie le puede decir, hey, párate, no puede gritar porque es mucha gente que está ahí. Pero con una señal de la mano, de alto, de pásale, de viene, viene, ese tipo de cosas es corporales. Otra forma de comunicación corporal sería tal vez un niño. Si tienen ustedes un niño, obviamente niño de menos de un año, que es muy probable que pues a lo mucho, a lo mucho, si es muy inteligente el niño, a lo mejor llegue a decir algunas palabras como mamá y papá apenas. Pero con mamá y papá no puede decir, quiero agua, quiero bañarme, quiero dormir. Entonces, ¿qué hace el niño? Pues hace indicaciones como llorar, moverse tal vez. Entonces, él busca comunicarse de manera corporal porque él no sabe hablar todavía y mucho menos sabe escribir. Entonces, en ese caso sería un ejemplo de corporal. Espero que quede clara esa parte. En la parte que dice el emisor, ¿qué es emisor? Simplemente alguien que está enviando la señal o la comunicación. En este momento que yo estoy hablando, yo soy el emisor. Y ustedes son el receptor. ¿Qué es un receptor? Aquel que recibe la información. Por eso, a veces puede pasar que también sea al revés. Un receptor puede ser un emisor, pues también puede hacerlo. Ya sea en cualquiera de los tres medios de comunicación. Oral, escrito o corporal. Veamos el siguiente esquema que prácticamente lo explica lo que yo dije. Pero bueno, quería explicarlo yo. Tenemos aquí el círculo de la comunicación. Este círculo de la comunicación que van a hacer esta actividad. Hay que volver a copiar el círculo. Copiar el círculo de la comunicación de la comunicación. Me gustaría que lo transcribieran. Si lo hacen en el cuaderno, transcribirlo. Si lo hacen en Word, no lo copien como una imagen. Traten de hacerlo, si ustedes pueden, en Paint o en una presentación de PowerPoint. Hacerlo, tratar de hacerlo o en cuadritos, ¿no? Usar cuadros de diálogo o como un gráfico. Pero no copiarlo. Esto es para que sepan, pues, que es realmente un círculo de la comunicación. Sería la página número 18. Fíjense, 18. Ok, muy bien. Vamos a explicarlo. En la imagen tenemos a dos personas que se alcanzan medio a apreciar en color morado. Uno parece ser que aquí está su nariz y está hablando y el otro oyendo, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Emisor, tiene voluntad de comunicar y emite un mensaje codificado. Después dice mensaje, lo que se dice. Entonces, ¿el mensaje qué es? Lo que se dice. Después, código, sistema de signos empleados. En este caso, muchos dirán, ¿cómo un signo empleado si está hablando? Bueno, hay muchas formas de hablar. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un papá policía o tiene un tío policía, han escuchado que dicen como, hey, 10-4, tengo un 10-20, tengo un 10-18. No, tengo un 10-32 menos 10-5. Entonces, eso que están hablando ellos son códigos. Es decir, es un sistema que entre los policías se van a entender. Pero la gente que los escuche va a decir, pues la verdad no entiendo. Solamente entiendo números. Entonces, en ese caso, el código de ellos es un número de 10 y guión y el número 1, 2, 3, 4, o dependiendo de lo que digan. Otro tipo de código es el de nosotros. Todos nosotros hablamos español. Por eso es que entendemos o nos entendemos. O ustedes en este momento me están entendiendo porque estoy hablando español. ¿El código qué es? Pues el idioma español. Si la clase fuera de inglés, español, entonces los códigos serían inglés y español. A eso se refiere con código. O igual, un código también puede ser un idioma en español, pero a lo mejor con palabras un poquito más, menos técnicas. Por ejemplo, imagínense una persona que les va a explicar que tienen una enfermedad y es un médico. Ustedes han escuchado hablar a los médicos. Utilizan un término muy extraño a veces y no es entendible a partir de que es español. Pero ya cuando les explican de una manera más simple el doctor, dicen, ah, ya entiendo qué es. A eso se refiere. Canal medio para transmitir. En este caso, normalmente va a ser la manera hablada. Contexto, situación o circunstancia en la que se emite el mensaje. ¿En qué momento se está diciendo el mensaje? ¿En un momento de emergencia? ¿Simplemente están platicando? ¿Simplemente es un aviso? ¿Es una alerta? ¿O simplemente le está contando algo? Ese sería el contexto. Y todo esto, el receptor, pues es el que recibe el mensaje y lo decodifica. Obviamente, este también se puede convertir, obviamente, en emisor y regresarle esto al emisor que antes era. Y esto ya se llamaría retroalimentación. Y pues así de fácil es el círculo de la comunicación. ¿A qué le pusieron elementos de la comunicación? Yo en particular le pongo círculo de la comunicación. Siguiente, y ya es casi, vamos a terminar. Dice, completa la siguiente tabla. Observa el ejemplo. Dice, elementos del circuito de la comunicación. Está la palabra emisor. ¿Cómo se define la persona que envía el mensaje? Ponen un ejemplo. ¿Cuánto cuesta esta blusa? ¿El mensaje cuál fue? ¿Cuánto cuesta esta blusa? ¿Quién lo dijo? Pues el emisor. Luego aquí tienes que poner el siguiente elemento. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Aquí, cómo se define y el ejemplo. Te puedes basar en todo esto. Y te puedes basar en esto para responder este cuadro. Que es la página 19. Entonces, 19. Complementar, complementar el cuadro. Página 19. Vamos a ponerle aquí 19. Y ya casi vamos a terminar. En esta ocasión vamos a dejar 10. Después dice, para leer. A la persona que comunica o envía el mensaje se llama emisor. Que ya lo hemos explicado ahorita muchas veces, ¿no? A la que va dirigido o recibe el mensaje se llama receptor. Ok, ya lo sabemos. De acuerdo con las circunstancias, el tipo de mensaje y su propósito, se elige una forma de comunicación o canal. Cuando la comunicación es oral, al emisor se le denomina hablante. Es decir, el que habla, obviamente, ¿verdad? Y al receptor, oyente. Si la forma de comunicación es escrita, entonces el emisor escribe y el receptor lee. Ejemplo aquí. ¿Quién crees o quiénes creen ustedes que escribió este libro? A ver, pongan en el chat. ¿Quién creen ustedes que escribió el libro? Pongan en el chat. En estos momentos pongan en el chat. Muchos van a decir, no, pues lo escribió alguien que hizo el libro, obviamente, ¿no? El autor, ¿no? Ok, el autor. A lo mejor fue la CEP, fue el INEA, fue un maestro o fueron varios maestros. Fui yo, a lo mejor. Entonces, veo que están poniendo en sus comentarios, obviamente, pues tuvo que haber sido una persona. Pero esta persona no nos conoce a nosotros. Es más, no conoce a nadie de los que van a leer el libro. Entonces, en este caso, la persona quien hizo este párrafo, por ejemplo, es el emisor. Entonces, ustedes también cuando están escribiendo algo, si alguien no los conoce, serían ustedes emisor. Y receptor es quien lo lee. En este caso, todos nosotros somos el receptor de la persona que escribió este cuadro. Pues ahí está el ejemplo, ¿no? Para hablar, oír, leer o escribir un mensaje, el emisor y el receptor necesitan tener el mismo código. Es decir, un repertorio de palabras, signos y reglas que les permiten comprender e interpretar adecuadamente el mensaje. En este caso, pues sería que hablamos español. Ambos, ¿no? Pues hablamos español, pues obviamente yo lo entiendo, ustedes lo entienden. Pero, ¿qué pasaría si este texto estuviera escrito en árabe? Pues, no entenderíamos prácticamente pues nada, ¿no? Nomás vemos un conjunto de palabras, pero hicimos la verdad, no entendemos. Entonces, el emisor escribió en árabe, pero el receptor no sabe leerlo. Ese sería un ejemplo. Los mensajes entre emisor y receptor se ubican en un contexto, es decir, una situación en el espacio y tiempo en que se presenta la comunicación. Después, te pone aquí, es cierto que para enviar y recibir mensajes utilizamos fundamentalmente dos canales de comunicación, el visual y el auditivo. Hoy en día ya se puede enviar este tipo de cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, gracias al WhatsApp, gracias al Facebook, HiFi, Twitter, MySpace, Metroflok. Pues mucha gente puede enviarte fotografías, puede enviarte pequeños videos, pequeños clips, incluso tú hablando o videos de algo. Se pueden enviar, pues cosas prácticamente por cualquier tipo de plataforma de redes sociales. Se está comunicando con diferentes cosas, oral, escrito y hasta corporal, ¿no? El caso de la revista no lo tienen, así es que esto no lo hacen. Después, esto tampoco. Esto tampoco, no tienen eso ustedes. Entonces, y ya por último, hacemos esto. Dice, salvemos obstáculos. Observa la siguiente imagen. Pues aquí se están viendo como una construcción, ¿no? Dice, reflexiona, ¿qué crees que sucede en la imagen? ¿Crees que las personas se pueden comunicar adecuadamente? ¿Qué interfieren en la comunicación? Bueno, entonces, esto lo van a hacer. Sería contestar, contestar las preguntas en base a la imagen. En base a la imagen. Sería la página número 23. Y nos vamos a quedar en la página número 23. Para que tengan 10 el día de esta, bueno, más bien esta semana, ¿no? 10 trabajos tienen que hacer, realmente no son muchos, son poquitos. Así es que, pues, está facilito. Y aquí nos vamos a quedar ya la siguiente semana. Le vamos a dar con más. Ahora sí que con todo. Bueno, ya de forma general y resumiendo. Aquellos que llegaron tarde, vi que algunos llegaron tarde. Pero, bueno, vamos a explicarlo rápidamente ya en conclusión. Les recuerdo que 50% valen las tareas. 30% vale el video de aportación. Quiero aclarar que el video de aportación no lo he explicado todavía cómo se hace. Ni qué se tiene que hacer. Lo voy a explicar la próxima semana para que no se pierdan la clase. Ahí voy a explicar qué es el video de aportación. Cómo se hace un video de aportación. Cómo enviar el video de aportación a mí. Yo lo voy a ver para calificarlo. Y vale el 30%. Y 20% de la participación. Que ya saben, son 100 palabras mínimo, ¿no? Y también les recuerdo que ustedes pueden hacer sus trabajos tanto en el cuaderno. Si alguien lo quiere decir en el cuaderno, está correcto, no pasa nada. Solamente que, pues, tendría que estarlo copiando, nada más, ¿no? Le saca foto y lo sube a Classroom. Para aquellos que también son nuevos y no sabían, ¿no? También lo pueden hacer en Word o pueden utilizar, pues, alguna aplicación para escribir y mandarlo por Classroom. Todas las tareas son por Classroom. A excepción del video, que eso lo voy a explicar la siguiente clase. Pero para no revolverlos, eso lo explicamos la siguiente clase. Y, pues, prácticamente sería todo. Les recuerdo que, pues, en el WhatsApp más adelante les voy a enviar el tutorial de cómo usar Classroom. Para aquellos que son nuevos, porque veo que algunos son nuevos. Los que ya saben, pues, no pasa nada, si no lo ven, pero si lo quieren volver a ver, pues, está muy bien. Y, pues, recuerden que, pues, hasta aquí se va a acabar la clase. Recuerden que los trabajos tienen hasta el día miércoles, ¿a la hora de qué? A la hora de la Cenicienta. Medianoche se puede recibir el trabajo. Si no se recibe, pues, ya no se recibió. Medianoche como la Cenicienta. Y, de hecho, la mayoría lo envía faltando unos minutos para la hora de la medianoche. Entonces, pues, tienen hasta el miércoles. Así es que tienen todo este sábado, tienen todo el domingo, tienen todo el lunes, todo el martes y miércoles a la medianoche. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.